Música Con mis botas y somberos hoy me voy a tatanjar Que ya me espera mi gente y ya quieren bailar La gente ya está perdida y ya quiere empezar Pa' que solle el tamborazo, pa' que empiece el reventor Música Arriba todo Durango, Jalisco y Michoacán Guerrero y Guanajuato, Sonora y Culiacán Yo le canto a mi gente y a toda mi gran nación Que viva México entero y toda su tradición Música Yo soy de mi hijares las que le dino a cantar Y a todos le doy las gracias por brindarme su amistad No se quiera que me encuentre, siempre los llevaré Por tus bonitos aplausos Siempre los recordaré Y ahí te voy, zapatele ¡A ti mero! Música Arriba todo Durango Jalisco y Michoacán Jalisco y Michoacán Guerrero y Guanajuato Siempre los recordaré Música 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 Música